Buenas noches, Cantabria desde La Solana está aquí una semana más en la noche de los miércoles. Hoy está con nosotros un joven profesor de la Universidad de Cantabria, David Cantarero Prieto. Buenas noches, David. Buenas noches. David Cantarero Prieto es profesor titular del área de economía aplicada en la Universidad de Cantabria. Tiene un largo currículum profesional con multitud de publicaciones en revistas especializadas y ha recibido también algunos premios de investigación aquí en Cantabria. En la actualidad es vicedecano de planes de estudio y planes docentes en su facultad de ciencias económicas y empresariales y desde el año 2006 director del máster en dirección y gestión de servicios sanitarios en la UC en la Universidad de Cantabria. Pero además, este joven profesor va a pronunciar una conferencia mañana jueves en el Ateneo a las siete y media de la tarde sobre el tema de máxima actualidad, que no es otro que la evolución de la crisis. Si por fin estamos saliendo de la crisis, como dicen algunos y como parece que apuntan determinados datos o si por el contrario estos datos no son más que parciales y por tanto la crisis todavía sigue aquí con nosotros. Bien, usted va a pronunciar mañana esa conferencia en el Ateneo y la pregunta es obvia y es el título de su conferencia. ¿Estamos realmente saliendo de la crisis o esas cifras que parecen optimistas de se empieza a crear empleo, los datos macroeconómicos mejoran? ¿Cuál es en su opinión la realidad? Bueno, yo creo que es una gran pregunta. De todas maneras, vamos, nadie tiene una bola de cristal, pero lo que sí sabemos un poco los economistas, un poco como si fuéramos médicos, ¿no? De un poco los indicadores tanto presentes como adelantados que nos van llegando es que podríamos comparar la situación que tenemos ahora con la situación un poco antes del comienzo de la crisis, digamos año 2006, ¿no? Entonces muchísimos de esos indicadores lo que nos están en este caso mostrando es un cambio de tendencia desde hace unos meses, ¿no? Por decir algo, el que es muchísimo más claro es el indicador en este caso de creación de empleo neto, a pesar de que es cierto que la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada y además estamos conociendo esta semana que estamos después de Grecia con prácticamente un 25%, somos el segundo país de Europa con mayor tasa de desempleo, muy por encima de la media europea, pero como ya digo, todo el resto de batería de indicadores que tenemos en economía, ¿no? Desde los indicadores de consumo, de facturación, de gasto público, de cuentas públicas, de inversiones, el saldo exterior, en muchos de ellos estamos viendo un ligero cambio de tendencia desde hace unos meses que un poco a la pregunta que vamos a plantear en la conferencia, estamos recuperándonos, diríamos que muchos de ellos nos están diciendo que sí. Lo que pasa es que en este caso, yo, bueno, pues lo que diríamos como un buen médico, ¿no? Nos tendríamos un poco que mojar con, en este caso, pues una afirmación definitiva y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado de que no exista mucha recaída en algunos indicadores que nos lastren, en este caso, la mejora que ya estamos empezando a notar. Bueno, ha hablado usted del elevadísimo nivel de paro que hay en España, un 25%, un 26% de personas sin empleo, pero siempre se ha dudado de la realidad de esa cifra. Expertos en sociología dicen que con un nivel de paro de esa magnitud, si fuera real, en España habría habido poco menos que una revolución y revueltas por las calles. ¿Hay tanta economía sumergida como para que el nivel de paro sea mucho menor en la realidad? Bueno, yo creo que es una buena pregunta y sí que es cierto. Se han hecho estudios a nivel macroeconómico de muchos países europeos en los cuales España, junto con estos países del sur, ¿no? Portugal, Grecia, Italia, que son los países con más economía sumergida. Nosotros en su momento aquí en Cantabria hicimos una estimación, en este caso indirecta, como es obvio, no se puede hacer encuestas por la calle preguntando a la gente, en este caso, si trabaja en economía sumergida, pero sí que es cierto que nosotros lo que veíamos para el caso de Cantabria, pues prácticamente tendríamos en torno a un cuarto de la actividad, un poco comparado con la actividad económica real, esa economía que no sale, en este caso, al fisco para poder, en este caso, pues establecer los impuestos a la tributación correspondiente. ¿Razones para ellos? Hay muchas. Puede ser un contexto burocrático, legal, pues muy enrevesado. Pues una situación, en este caso, pues también de alta tributación. Tenemos que recordar que ahora es cierto que paran jugar un poco las cuentas públicas, pero yo no estoy, en este caso, muy contento con el nivel de presión fiscal que tenemos en nuestro país. Yo creo que es muy elevado y, en este caso, pues soy mucho más creyente en las fórmulas en las cuales, vamos a verla ahora, cierta bajada selectiva de tributación podría incentivar lo que es la actividad económica y el consumo. Y, por tanto, volviendo un poco a la pregunta, sí que es cierto que parte de esas cifras de desempleo, me da igual, la encuesta por la acción activa, la paro registrado, puedan estar escondiendo, como un poco comentaba, personas que pueden estar trabajando en actividades no declaradas. Aunque también hay que tener un poco claro una cuestión y es que ahora, incluso con la creación de empleo neto, a mi juicio, yo creo que se está también fomentando mucho el trabajo parcial, temporal, pero bueno, no tenemos que olvidar que si salimos un poco a Europa es el tipo de empleo que también existe en muchos de los países. Tenemos que abandonar esa concepción que teníamos del trabajo de décadas atrás, el mundo ha cambiado y, claro, a mí lo que me preocupa en la tasa de desempleo es que, por un lado, depende de la población desempleada y la población que se declara económicamente activa. Podemos ver que, aunque se cree empleo neto, el problema que pueda pasar para que nos cueste tanto reducir la tasa de paro en mucho tiempo en nuestro país o en Cantabria incluso, es que, claro, cuando haya gente que se crea esto de la recuperación, de que es cierto que se contrata, se declare como población activa y, claro, nos va a costar mucho más bajar la tasa de paro, yo creo, bajar la fiebre de nuestra economía, lo que creemos. Bueno, la economía es una ciencia compleja. Muchas veces hay economistas que cuando empiezan a explicarnos algún asunto parece que empezamos a perdernos con palabras muy técnicas, incluso con fórmulas muy complejas, pero también al final es verdad que si bajamos mucho el nivel y simplificamos se puede llegar a unos niveles perfectamente comprensibles. Uno de los grandes debates que está habiendo en España ahora es el si seguimos con el plan de austeridad, es decir, reducimos los gastos, incrementamos un poco los ingresos para equilibrar porque parece que a lo largo de estos últimos años hemos gastado durante muchos años más de lo que ingresábamos. Por tanto, hay una bolsa de deuda muy grande. Pero hay quienes dicen que no, que se puede seguir incrementando el déficit porque eso también genera actividad, etc. ¿Realmente España, con el nivel de deuda que tiene, puede seguir ese proceso de endeudamiento unos años más? Yo, desde luego, vamos a ver, no existe a nivel académico una cifra contrastada en estudios especializados que te diga que con un cierto nivel de deuda o con un cierto nivel de presión fiscal o de gasto público, como si dijésemos, un país es ineficiente. Pero lo que sí está claro es que nosotros vivimos en la Unión Europea, estamos sometidos a sus reglas, dependemos financieramente, muchas condiciones de ello y existen unas condiciones que es importante cumplir y tener presentes. Bien, yo creo que las personas que dicen que nos podemos enundar ilimitadamente, que las cuentas públicas, que no hay ningún problema en generar déficits per se, etc., creo que tienen una concepción equivocada de lo que es en este caso la realidad económica. Y aunque los economistas, hablo muchas veces de mucha terminología que ahora no nos engañemos, también se maneja en la calle, pues muchas personas entenderán que ahora, por ejemplo, los impuestos tan elevados que hemos tenido se deben a lo que se ha gastado en años anteriores con esos déficits públicos tan altos que hemos tenido y que todavía estamos pagando. Entonces, sí que es cierto, yo creo que, bueno, el Estado Público, pero también las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que las regiones están haciendo un gran esfuerzo, pues bueno, no podemos funcionar con el nivel de gasto público que hemos tenido hasta ahora. Y además también hay una cuestión, ya sé que de gran parte es Estado de bienestar, gasto social, pero hay una cuestión que es importante, es todavía a mi juicio el alto nivel de gastos improductivos que hay en nuestras administraciones públicas. Yo creo que es una de los frentes, aparte antes decíamos del fraude fiscal, que hay que atajar en los próximos tiempos, pero de una manera decidida. Bueno, usted además es especialista en fiscalidad y federalismo, es decir, cómo funcionan los países federales o con estructura federal respecto a la fiscalidad. La primera pregunta, que también está ahí en la calle, es España con la estructura autonómica es ya un país federal, y segundo, cómo se puede entender estas situaciones como las del País Vasco y Navarra, que tienen una fiscalidad completamente diferente al resto de España, y como ahora también Cataluña trata incluso de independizarse como país, o como mínimo conseguir el mismo estatus que Navarra y País Vasco. Bueno, yo creo que en términos económicos, evidentemente no en términos políticos, la verdad es que España, si hiciésemos la teoría del marciano y veniésemos aquí y le explicásemos a una persona, bueno, pues cómo funciona nuestro país, si cogiésemos las cifras de gasto y de, por ejemplo, también de impuestos que cobran las regiones, la verdad es que se parece a un país federal, en este caso, en términos económicos, por ejemplo, a un país como Canadá, igual que sucede con otros, o Alemania, que exactamente no tienen un sistema político igual que tenemos en nuestro país. Entonces, sí que es cierto que tenemos un problema de indefinición, asimetría un poco de lo que hemos querido convertirnos recientemente en las comunidades autónomas, pues sobre todo, aunque tienen muchas competencias, básicamente, aparte de educación, servicios sociales y otras, sobre todo, la más importante en el presupuesto autonómico, la que está dando ahora tantos problemas, no nos engañemos, que es la sanidad. Entonces, el problema es que, aunque mucha gente no se lo crea, no existe, por ejemplo, para el caso de la sanidad, no hay per se impuestos prácticamente afectados a la financiación sanitaria. Entonces, las comunidades autónomas, pues fundamentalmente con IRPF, con el IVA que pagamos, la mitad va a las arcas regionales, la otra parte sigue siendo del Estado y luego, un poco más, son todos los impuestos indirectos, ¿no? Entonces, claro, también las regiones tienen un problema y es que siguen dependiendo del Estado, ¿por qué? Porque el IVA no se da más a una comunidad autónoma porque consigue gestionar mejores impuestos. La comunidad autónoma no controla nuestro IVA, pero yo no sé si una persona sabe, pues yo qué sé, cuando está, pues, consumiendo cualquier tipo de servicio, ya digo que la mitad va para la comunidad autónoma y se reparte en función de cuánto se consume en esa comunidad autónoma, no en función de cuánto mejor lo hagas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema, ya digo, de que el Estado, pues, todavía no ha creído, en cierta parte, que las comunidades autónomas son mayores de edad para gestionar ese tipo de competencias y las comunidades autónomas también, por otro lado, para que nos entendamos todos, yo creo, pues, han venido funcionando durante mucho tiempo, como si dijésemos, con una tarjeta de crédito de la Administración Central en el cual se incrementaba el déficit de la deuda, ¿no? En ese contexto, y un poco acabando la pregunta, tenemos el País Vasco de Navarra y sí que es cierto, tiene un sistema foral desde el principio de nuestra democracia que es completamente atípico respecto al resto de comunidades autónomas y, claro, aquí tenemos un problema. El problema es o eliminamos ese sistema y le hacemos homologable al resto de comunidades autónomas o, aparte de otro tipo de cuestiones que estén a lo económico, como es el caso, en este caso de Cataluña, sus reivindicaciones, claro, tenemos otras comunidades autónomas que dicen, pues, yo quiero a lo mismo. Claro. Ha hablado usted del gasto sanitario y, por lo que veo, también es usted especialista precisamente en financiación y fiscalidad respecto a los asuntos sanitarios y también sobre lo que es la propia eficiencia de los sistemas de salud. Bueno, Cantabria, tenemos casi cinco hospitales, tenemos, yo creo, que por todo el mundo está considerado como una de las regiones con mejor atención a los pacientes, pero también me imagino que eso supone mucho gasto. La pregunta es, en España hay un, esto también parece haber consenso, hasta ahora hay un sistema sanitario universal, gratuito, que funciona bastante bien, pero, desde el punto de vista económico, ¿es eficiente? Es decir, ¿se puede ahorrar sin bajar la calidad de la atención al paciente? Yo creo que sí que, en este caso, se ha comprobado en los últimos tiempos que muchos de los servicios, en este caso nuestra comunidad autónoma es un ejemplo de ello, aunque sí que es cierto, como bueno, pues como se ha comentado, que hay un montón de gastos, no nos engañemos, para poner un ejemplo, pues abrir todos los días Valdecilla, pues supone más de un millón de euros, ¿no? Entonces, eso, pero claro, ¿qué conjunto de cántaros y con qué prestaciones tenemos, no? A unos kilómetros de nuestra casa, a un hospital como ese, igual que eso, puedo hablar de resto de centros de nuestra comunidad autónoma, ¿no? De Serrayana, de la Reino-Rinosa, pero claro, en el caso de la sanidad, sí que es cierto que hay una cuestión que ahora estamos viendo cada vez más, que es la eficiencia, ¿no? Entonces, intentar hacer o conseguir los mismos resultados o parecidos resultados con algo menos de recursos, en el caso de la sanidad, sobre todo en los últimos tiempos, se ha concentrado en, por ejemplo, haber bajado algo, aparte de otras partidas, el gasto, un capítulo uno, que es el gasto de personal, ¿no? Gasto de personal sanitario. Yo creo que es importante, a mí me gusta más hablar de eficiencia de las personas, porque sí que es cierto que si, o de equipo, si todos, como ha sucedido también muchos profesionales sanitarios, igual que en otros sectores, si un poco arremangamos, en este caso, el hombro y nos ponemos a trabajar, aunque ganemos un poco menos, aunque nuestras condiciones no sean exactamente temporalmente las mismas que antes, o a lo mejor tardan bastante en volver, si conseguimos hacer igual o más, esa es la eficiencia, pero ya digo, destinada tanto a las personas, el profesional que está atendiendo, como también a nosotros que somos el paciente. Cantabria es nuestra comunidad autónoma la que nos preocupa más directamente, como economista, cómo ve las fortalezas y las debilidades que tiene nuestra región. Dicho de otra manera, ¿en qué podemos concentrarnos para producir más riqueza, esas fortalezas que podemos desarrollar y cuáles son las cuestiones más débiles en las que también tenemos que actuar para prevenir fugas de dinero o ineficiencias? Bueno, yo creo que en el caso de nuestra comunidad autónoma, es una pregunta, ya digo, muy importante, sí que es cierto que tenemos una gran dependencia de cómo funciona, en este caso, pues el conjunto nacional, tenemos que olvidarnos que somos una comunidad autónoma pequeña y no podemos pretender ser un Madrid, por ejemplo, con todo el núcleo de actividades, de centros que tiene al lado, de sinergias. Entonces, bueno, pues Cantabria lo que tiene que buscar, yo creo que son, en cuanto a fortalezas, puede buscar sus alianzas. Tenemos en este caso, pues uno de los bancos más importantes del mundo, en este caso, pues con gran arraigo nuestra comunidad autónoma. También es cierto que tenemos un problema de definición industrial, ¿no? Que hemos visto en los últimos tiempos y entonces ahí hay que hacer una labor. No nos olvidemos que el empleo tampoco lo crea el sector público, sobre todo es un empleo que depende del sector privado, pero también se le puede ayudar. Ya digo que tenemos parte, en este caso, de gestión de nuestra propia fiscalidad. Pueden y creo que debe, en este caso, hacerse un mayor esfuerzo en cuanto a deducciones. Incluso antes hablábamos de la sanidad. Somos junto a Aragón y a Baleares la única, perdón, somos una, junto a las otras dos comunidades autónomas que he mencionado, que tenemos una deducción para las personas que contratan gastos sanitarios privados, que es perfectamente un complemento al público. Ya digo, puede, en este caso, ayudar a la sostenibilidad del sistema. Entonces, yo creo que también a través del campo sanitario es algo en el cual nos podemos un poco concentrar en toda la actividad empresarial. Y no nos olvidemos también que somos una comunidad de servicios. Y en ese sentido, pues también, ahora con la mejora económica, también va a mejorar todo ese componente, ¿no? Ese componente turístico, ese componente de servicios. Debilidades que tenemos. Una de las debilidades más fuertes, lo estamos conociendo esta semana, que tiene la comunidad autónoma, que yo espero que mejore en cuanto la situación cambie y que no solamente la gente tiene hijos o se marcha a la comunidad autónoma por motivos económicos, pero hay mucha gente, no nos engañemos, que toma sus decisiones en base a eso. Tenemos una cuestión, igual que le pasa a España, una cuestión de un poco envejecimiento de borráfico, envejecimiento, el envejecimiento, que yo creo que también se critica bastante ese tipo de evolución que sucede en un territorio cuando, a mi juicio, también hay muchas fortalezas en ello, ¿no? Los dividendos de la longevidad, ¿no? De que, pues ahí hay un sector que también, de personas que también va a consumir, que puede aportar un rol a las nuevas generaciones de no cometer los mismos errores. Un conjunto de ayuda, precisamente, el campo sanitario lo que hace es que estemos en mejores condiciones, pues con un conjunto de años muy elevados que antes no estábamos. Eso es algo, en este caso, que podemos aprovechar nuestra comunidad autónoma, pero sí que es cierto que estamos perdiendo, pues, población activa recientemente y es algo que, lógicamente, se tiene que reflejar en los datos económicos. Usted es profesor, investigador en la Universidad de Cantabria. En la universidad, en este caso, es obvio que es uno de los pilares sobre los que se sustenta la economía, el presente y el futuro de la comunidad, puesto que de ahí van a salir, sin duda, las generaciones que van a ir sustituyendo a los que ahora mismo están al frente de empresas, de organismos públicos, los emprendedores. La universidad también atravesó por una crisis. ¿Cuál sería el diagnóstico que usted hace de nuestra universidad y qué necesitaría para ser capaz de atraer alumnos de otras regiones, incluso de otros países? Bueno, yo creo que, en este caso, la universidad, como un poco fuente de conocimiento, tampoco tiene que, en este caso, y de transferencia de conocimiento, tampoco tiene que estar de espaldas un poco a lo que demanda dicha sociedad. Entonces, en muchas de las universidades, por ejemplo, anglosajonas, que no nos engañemos que son de las que saben los mejores indicadores del mundo, también es cierto que, aparte de lo que se produce, conocimiento, de lo que se transmite también un poco a la región, hay un fuerte componente, no solamente de colaboración, en este caso, con lo público, sino también con lo privado. La colaboración también, pues bueno, de universidades incluso públicas con lo privado, es obvio que tiene que mejorar y también es cierto que, un poco, los inputs, el recurso, en este caso, los profesores, los investigadores, tienen que ser, en este caso, si son eminentemente de una manera continuada evaluados, yo creo que en la universidad muchas veces eso se hace, se puede hacer de una manera mejor, es cierto, pero bueno, en este caso, nosotros ahora, hay páginas web en las cuales se puede ver lo que hacemos y lo que producimos, más o menos, en cuanto a la producción científica, la actividad un poco docente que tenemos, y entonces yo, pues bueno, si tuviese que escoger carrera, universidades, etcétera, en el caso de nuestro país, pues es una de las cosas que miraría, más allá de esta dinámica que ha existido mucho en nuestro país, ¿no?, de comunidades autónomas, de que cada comunidad autónoma, por ejemplo, haya tenido diferentes universidades y que luego no se hayan querido comparar. Yo creo que no hay ningún problema en comparar indicadores y es más, volviendo al ejemplo sanitario, pues tú, si pudieses escoger qué médico o quién te pudiese operar, pues yo quisiera conocer cuál es su lista espera, cuántas operaciones hace ese equipo, lo mismo yo creo que vale para el caso de la universidad. Pues muchas gracias al profesor David Cantarero, porque yo creo que nos ha hecho un análisis perfectamente inteligible de la situación de Cantabria, de la situación de nuestra economía y además, bueno, nos ha dado un soplo de optimismo que nunca viene mal sin tomarlo como prácticamente ya un exceso y pensar que ya hemos superado la crisis, pero bueno, todo parece indicar que al menos estamos en la senda de superarla. Pues muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.